eso que es que nos han traído lo recibió tú lo estás protegiendo para que nadie lo coja no bueno a ver que tenemos aquí tenemos un paquete que nos ha llegado pero no voy a hacer un unboxing normal y corriente así que no va a ser un unboxing normal y corriente vale va a ser un vídeo diferente al que suelo subir en el canal pero como ya digo no va a ser un vídeo o solamente un unboxing vale vamos a ver qué nos han traído en el paquete tyson han traído muy bien el paquete perfecto muy bien muy bien a ver quita a ver qué tenemos por aquí nunca he hecho un unboxing ojo es la primera vez que hago un unboxing en mi canal a ver que le den por culo a esto y que me quedo con las pompitas pompitas me encanta y las pompitas son encima súper gordas mire 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 son súper gordas madre mía madre mía empezamos tenemos aquí un súper micro mmx 300 premium gaming esto es un súper micro increíble vale de la marca every dynamic no súper cascos increíblemente potentes vale os dejaré en la descripción un enlace para que veáis las características y todo vale vamos a abrirlo a ver cómo lo hago porque nunca he hecho un unboxing como estoy diciendo y vamos a ver tyson que tal que tenemos por aquí vienen en una en una mochilita a ver si la puedo sacar estoy sacando con vuestro o sea es la primera vez que lo abro a ver cómo lo hago eso me ayudas vale esto es lo que viene al principio de la caja súper guapo la verdad las cosas como son y vamos a intentar abrirlo a eso me ayudas ayúdame abrirlas ayuda y yo ayudame en pinta de que tyson no nos quería ayudar pues me busco a otro ayudante un tipo de móvil bueno seguimos con el unboxing como he dicho no va a ser solamente un unboxing sino que vamos a probar los gastos también con unas cosas que me he descargado y te van a estar muy duro de beyerdynamic tenemos una bolsita de los gastos propios no por si te quieres ir con tus amigos o quieres ir a algún lado pues tienes tu bolsa personal para llevar los gastos vale guau chaval son o sea está hasta fresquito aquí sabe esto es metal esto es metal el micro es un micro bastante importante también pues bastante bueno vamos a probarlo como ya os he dicho no solamente va a ser un unboxing vamos a hacer una prueba de ver como van los cascos así que bueno vamos a cambiar de cámara y vamos a ello wow nos vamos a introducir en un café virtual en el que nos metemos en la cocina del gran chef me voy a tapar los ojos con esto primero me voy a poner esto así espero que se escuche bien vamos allá me tapo los ojos hoy es nuestro gran día tenemos que lucirnos con nuestro platillo platillo es importantísimo para nuestro negocio caprichi todo tiene que estar perfecto en donde puse la cuchara grande ya para allá ala que se ha caído no creas que estoy nervoso es solo que si no le gusta al señor no se lo que nos puede pasar ni pensarlo admiro tu tranquilidad si la cosita es lo tuyo que estoy diciendo que estoy susurrando aquí es importante que el cuchillo siempre esté bien afilado le daré una pasada que le va a dar una pasada pero no solo de mi oído madre mía ahora solo un toque de nueces vamos a partirlas madre mía y me la crujen en la cara pero que coño parece que me estoy a donde voy parece que madre mía que paso diles que paso que dijo parece que estoy en la puta cocina madre mía le encantó le encantó bravo bravo ahora sus cafés joder me van a mojar de verdad cuidado una experiencia muy rara la verdad lo tengo que decir la primera vez que hago esto ahora vamos a pasar de el chef vamos a pasar de estar en la cocina a irnos a una peluquería vale a una peluquería de niggas 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 vale estamos en una peluquería virtual vale allá vamos me van a cortar el pelo se escucha una puerta por ahí hey hey hello hey 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 yes oh yes yes que hace con una bolsa una bolsa eh ah vale me está poniendo madre mía me acaba de poner una bolsa por encima o sea pero madre mía me está cortando el pelo por aquí chaval hola 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 ahora por aquí me están cortando el pelo por aquí y ahora por aquí madre mía que mal rollo me está dando esto madre mía ah no no joder que mal rollo parece que me están cortando el pelo de verdad tío madre mía y no se callará algún día goodbye me acaba de cortar el pelo o sea me ha metido la tijera me ha metido la tijera dos o tres veces me ha pasado dos veces también la máquina por aquí y por aquí me ha dejado tres o cuatro otras kilones y me dice goodbye o sea parezco un kamikaze decidme que os ha parecido estos cascos y pues esta experiencia que habéis pasado conmigo así que nada más chicos espero que os haya gustado este vídeo como siempre un like y un favorito si os ha gustado no te olvides de suscribirte si no estás suscrito y nos vemos en la próxima un saludo y hasta la próxima adiós si no te olvides de suscribirte Gracias.